Amigas y amigos, he quedado legalmente registrado como aspirante a candidato a gobernador por mi estado de Guerrero. Estamos construyendo la cuarta transformación que encabeza nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador. Y les recuerdo, en la encuesta, Félix es la respuesta. ¡Ay, Toro! Paisanas y paisanos de Guerrero, hoy 4 de diciembre del año 2020, he quedado legalmente registrado como precandidato al gobierno del estado de Guerrero por mi partido Morena. A que haya democracia, que no haya simulación, que no haya injerencia de grupos de intereses creados, del poder político y del poder económico, que sea un órgano verdaderamente autónomo, independiente, pero realmente independiente. Actualmente no lo es. Yo no tengo confianza, yo le tengo confianza al pueblo. Lo que pasó en el 18 fue por el pueblo, que la gente salió a votar y a cuidar el voto. Pero yo he padecido de los de arriba, los padecí mucho. Nos robaron la presidencia, se prestaron al fraude. Gracias. 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 Gracias.